A ver si surge, a ver si aparece Dinita Viera, la dama de las buenas noticias para que nos comente de qué se trata de qué se trata esta tarea que seguramente le han encomendado no sé si es Dina, lo que vemos acá es un pick up más bien clásico y pareciera que por acá tenemos a Dinita Viera, la dama de las buenas noticias, le vamos a dar unos segundos para que se disponga a bajar de modo que no nos mintió, comprobado estaba en el punto que dijo por acá la tenemos hola, hola hola, ¿cómo está? bien, bien, los más buscados llegaron excelente, ¿qué nos cuenta Dinita? ¿qué anda haciendo por este lado usted? por aquí andamos queriendo conseguir una sorpresita a la niña More una sorpresa para la niña More bueno, bueno, excelente excelente, saludos cordiales saludos vamos a seguir los pasos tenemos bastante ruido damas y caballeros es lo normal por este sector aquí tenemos ya un anticipo de la clase de sorpresita que podría ser por aquí se acerca la dama de las buenas noticias ya hay una cotización previa señorita, buenas tardes si no me creyó que iba a volver aquí estoy como toda una vendedora responsable primero la va a probar a ver si el mecanismo funciona mire disculpe y ustedes la fabrican o las revenden nada más no, la fabrican ah, wow aquí está la fábrica de planchas implementos de cocina tenemos a una guapa vendedora que va a probar el funcionamiento respectivo para que Dinita Viera la dama de las buenas noticias se vaya sin ninguna duda mire usted le gusta el fuego Dinita mire usted quiere probar la temperatura Dinita no, pero es a mi para usted creo que ponga la manita por ahí muchas gracias Dinita mire aquí tenemos perdón su nombre sí aquí tenemos a Silvia la vendedora probando el funcionamiento de todos y cada uno de los quemadores todo el mecanismo yo me alegre que está quemando el tango bueno me decía Silvia que esto lleva un año de garantía es así verdad sí, así es un año de garantía Dinita Viera es buena noticia esa buena noticia y coméntenos obviamente la vamos a cuidar mucho este, mire si le quisieran nadar traten de que no derrame cosas no se van o sea demasiado rápido ah ok perfecto la llama la pueden dejar en chiquitita lo más chiquita que pueda por media hora para que pongan en pie de lo que tengan y no les salgan negra las sortillas o cualquier cosa ya este si van a lavarla aquí tienen los quemadores y esto para que la hagan todo porque si no se le van a oxidar demasiado rápido cualquier cosa la ¿qué pasó de neta? ¿qué pasó? según usted el fuego era artificial era de adorno no, usted me dijo que la probaran por eso usted esperaba usted probando tranquila yo no la toco porque ya estoy quemado como se desmonta ah, vale da cuidado es una célula que te lo tomó ah, ok, ok, ok todo eso solo te lo tomó ok este la garantía cubre esa tuba de gas mucha llama y foca llama por eso se la probó para que el chiquitita la llamaba ya correcta y no hay la fuga bueno eso sería todo le voy a hacer la captura es la ventaja es la ventaja de comprarle al fabricante ¿viera? ¿viera? viera viera que sí es la ventaja de comprarle al fabricante mire le da todas las notificaciones con la B con la B de Victoria ¿viera cuánto? viera que sí ¿de dónde viene? ¿de dónde de dónde viene o de dónde viene? ¿de qué departamento? de la libertad ah el de la libertad va aquí está Silvia la vendedora que ya le dio todas las indicaciones ya le dijo y si acaso se le olvida nada más vea el presente video dinita bueno y este regalo viene por cortesía de los esposos maravillosos gracias a ellos y a quitarle los todos los tornillos pero solo esta parte como veo que va soldado con esto o también esto va con tornillos si no solo todo esto si gusta se lo desplazó ah sí porque acá se le tomó que fuera es que sí ya lo vamos a no va soldado parece que va a soldado y entonces se le quitan los tornillos esto ahí no sé bien la dama de las buenas noticias está acá pidiendo más explicaciones y por supuesto Silvia la experta le va a mostrar a dinita Viera cómo es miren convencida dinita claro gracias por la clase que sigue vale ahí vamos a ver dónde va a firmar la dama de las buenas noticias no ahí no la no la podemos captar bien aquí sí vamos a ver aquí está firmando la factura correspondiente mientras aquí fácil está Silvia la guapa vendedora tiene buena idea de sus campos para que no se oxiden sí trate de de lavar la dama pero sin los quemadores sí tiene razón porque si no las quemadoras si le cae agua ya se le va a oxidar demasiado rápido es la clave para que las planchas no se oxiden pero como uno sabe ahí señoras pupuceras señores dueños de negocios sí creo que las lavamos aquí el fabricante da las instrucciones precisas y exactas la dama baja pero la primera vez no solo la primera vez como esa es la la facción sí esto es algo que como como lo explico o sea tenemos que ver con los hermanos los dos disculpen no solo la primera vez la caballero o la segunda vez bueno gracias a los esposos maravillosos por este obsequio destinado según tengo entendido para more o la segunda vez o la segunda vez o la segunda vez Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.